El permiso familiar pagado ofrece pagos de beneficios para que pueda ausentarse de su trabajo para Cuidar a un familiar gravemente enfermo Establecer un vínculo paternal con un nuevo hijo Participar en un evento aprobado debido al despliegue militar de un familiar en el extranjero La manera más fácil de solicitar los beneficios del permiso familiar pagado es a través de SDI Online En edd.ca.gov barra es barra disability barra SDI guión bajo online guión bajo español El solicitar los beneficios por Internet puede reducir el tiempo de procesamiento de su solicitud Esta es su lista de verificación para solicitar beneficios del permiso familiar pagado por Internet Paso 1. Ordene su información Nombre completo Número de seguro social El nombre comercial El número de teléfono Y la dirección postal de su empleador actual Como se indica en su W-2 o talón de cheque El último día en que trabajó en su horario habitual Es posible que también necesite Cualquier salario que recibió o espera recibir de su empleador Esto podría ser ausencia por enfermedad Tiempo libre pagado o PTO Pago de vacaciones Vacaciones anuales Y salarios ganados después de que dejó de trabajar Cualquier información sobre una solicitud de compensación para trabajadores O Workers' Compensation Prueba de parentesco para las solicitudes para establecer un vínculo paternal Para las solicitudes para proveer cuidado La declaración de la persona que recibe cuidado Y la certificación del médico profesional médico Documentación militar de apoyo ¡Gracias! 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 Paso 3. Regístrese en SDI Online. Inicie sesión en su cuenta BPO y complete el proceso de registro de SDI Online. Seleccione Regístrese como solicitante en SDI Online. Posteriormente, deberá verificar su identidad con id.me. Una vez que id.me verifique su identidad, será redirigido al sitio web del EDD para completar su registro en SDI Online y se le asignará un número de cuenta de solicitante del EDD. Mantenga su número de cuenta seguro y accesible. Es posible que le pidamos que lo proporcione cuando solicite asistencia de un representante de servicio al cliente. Ahora está registrado en SDI Online y puede solicitar los beneficios del permiso familiar pagado. Paso 4. Presente los beneficios del permiso familiar pagado. Para solicitar los beneficios del permiso familiar pagado en SDI Online, seleccione Permiso familiar pagado para establecer lazos afectivos, Permiso familiar pagado para proveer cuidado o Permiso familiar pagado para asistencia militar y siga los pasos en cada sección. Presente la solicitud completada. Guarde su número de recibo. Debe proporcionar este número a su profesional de la salud con licencia para las solicitudes que son para proveer cuidado. No presente su solicitud antes del primer día en que comience su ausencia familiar, pero asegúrese de presentarla dentro de los 41 días posteriores a la fecha en que comience su ausencia para evitar ser descalificado. Si acaba de convertirse en madre y ya ha recibido beneficios por incapacidad debido a su embarazo, no se necesita documentación adicional. Si usted es una madre que no solicitó beneficios por incapacidad debido a su embarazo, un padre nuevo o un padre adoptivo o de crianza temporal o Foster Care deberá proporcionar documentación que compruebe el parentesco. En SDI Online, seleccione Nueva solicitud. Seleccione Adjunte electrónicamente una copia del documento que compruebe su relación con el hijo recién nacido, adoptado o colocado bajo cuidado de crianza temporal . Luego seleccione su número de recibo. Si cuida a un hijo, padre, suegro, abuelo, nieto, hermano, cónyuge o pareja doméstica debidamente registrada gravemente enfermo, también debe proporcionar la parte C, declaración de la persona que recibe cuidado, firmada por la persona que cuida o su representante autorizado. Seleccione Nueva solicitud. Seleccione Presente un adjunte electrónico para la solicitud de beneficios del permiso. Familiar pagado para proveer cuidado, luego seleccione su número de recibo. Comuníquese con el profesional de la salud con licencia de su familiar para que complete la parte D, titulada en inglés, Part D, Physician Practitioner Certification, del DE2501F. Este formulario puede presentarse en SDI Online o completarse por escrito. Si participa en un evento aprobado como resultado del despliegue militar de un cónyuge, pareja doméstica debidamente registrada, padre o hijo en el extranjero, deberá proporcionar documentación militar y del evento aprobado. Entre los ejemplos de documentación militar se incluye Órdenes de servicio activo con cobertura, carta de un llamado inminente u orden de servicio con cobertura, documentos firmados que muestren prueba del descanso y recuperación del militar. Entre los ejemplos de documentación de eventos aprobados se incluye Una copia de un anuncio sobre una reunión para sesiones informativas patrocinadas por las Fuerzas Armadas. Una copia de una factura de servicios para el manejo de asuntos legales o financiero. Una carta con información detallada, motivo de la reunión, lugar, información de contacto, para la reunión con un tercero. Seleccione Nueva solicitud. Seleccione Adjuntar electrónicamente una copia de la Orden de Servicio Militar Activo u otra documentación emitida por el Ejército y luego seleccione su número de recibo. Su elegibilidad se determina una vez que recibimos su formulario. Este proceso puede tardar hasta 14 días. Recibirá una notificación de cálculo de beneficios DE-429-DF-S con su posible cantidad de beneficio semanal. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!